de la liga W play de baloncesto. Los mejores equipos del país, diez equipos soñarán con el título nacional. Acompáñenos en la presentación. Bueno, estamos con el presidente José García. Presidente, ¿cómo es este inicio de la liga? Bueno, muy importante. Nuevamente le cumplimos al país. Tenemos diez equipos, dos conferencias, ciento cincuenta jugadores, una proyección grande del evento. Yo pienso que muy contentos con el lanzamiento hoy acá en el ministerio, con la presencia de la ministra, de nuestros patrocinadores W play. Yo pienso que la liga llegó para acá y está creciendo y vamos a tener un espectáculo grande para todas las familias colombianas. Profe, ¿qué tan importante es el patrocinio de una empresa como W play? Ah, no, importantísimo porque es una empresa privada que le ha dado todo el músculo financiero al evento y que nos ha permitido seguir adelante con este proceso. En este momento es nuestro patrocinador principal y es fundamental para el desarrollo del baloncesto en Colombia. Estamos con John Mario Tejada, el comisionado de la liga. Comisionado, ¿cómo ve este inicio de liga este 2023 promete para el baloncesto colombiano? Indiscutiblemente hemos crecido de una forma inmensa en el baloncesto profesional colombiano. Ya todos los colombianos saben que la liga profesional existe, que se ve por la parrilla de Wynn, que tenemos un cubrimiento total de los medios regionales y nacionales y que llegan jugadores de primerísimo nivel del continente a disputar una liga que se está volviendo una de las mejores de toda América. Creo que hoy es importante resaltar cómo tenemos muchas más deportistas profesionales dado también a que los colegios de educación física se siguen practicando baloncesto. Baloncesto es un deporte tradicional en la enseñanza de la educación física y de alguna manera es eso lo que nosotros queremos articular. Esto con las escuelas de formación deportiva, con los clubes, con las ligas, con la federación. Presidentes, estuvo cerca del mundial, Colombia tuvo unos buenos resultados. Ahora, ¿el sueño olímpico está cerca, está lejos? ¿Cuál es el objetivo para llegar ahí? Yo creo que el sueño olímpico es Argentina o Colombia, porque Argentina quedó por fuera, quedó eliminado el mundial, tiene que estar en este repechaje y yo creo que los dos equipos más fuertes que estamos en este repechaje, en el preolímpico, es Argentina y Colombia y ya le ganamos a Argentina. Entonces el sueño olímpico está ahí y tienen los muchachos unas ganas grandes de seguir trabajando. Comisionado, ¿cómo se está trabajando para llegar a esa cifra de 16 equipos en la liga? Ya tenemos un gran número de solicitudes, muchas regiones del país quieren tener baloncesto profesional. Esperamos que en el corto plazo tomemos la decisión, poco a poco hemos ido subiendo, subimos de 8 a 10, ya el año pasado de 10 a 12. Esperamos probablemente este año subir de 10 a 14 y probablemente el próximo año ya subir de 10 a 16 para tener los 16 equipos de la A y posteriormente construir la B del baloncesto profesional. Bueno, estamos con el profe José Tapias, entrenador de Piratas. Profe, ¿cómo están para el debut? Pues realmente esperándolo ya. Hemos hecho unas prácticas regulares en las últimas semanas. Nos falta incorporarse a Sebastián Valencia que todavía está jugando en Europa, pero de resto listos para lo que viene y lógicamente con grandes expectativas. Profe, ¿qué diferencia ahora están jugando en el Salitre? No, nosotros ya tuvimos una experiencia del regreso a la presencialidad luego de las burbujas, jugamos el año pasado en el Salitre, la gente nos acompañó, nos respondió y por supuesto pues volver al Salitre que es el fortín del club nos llena de satisfacción. Profe, el grupo, ¿cómo el grupo? ¿Cuál es el objetivo de Piratas para esta liga? El grupo es el mismo grupo del año pasado, hay un jugador, Daniel Ferrer, que está en Estados Unidos, no pudimos repatriarlo, pero de resto el grupo es el mismo, la inclusión de dos extranjeros como Desmond Holloway y Jalen Dupré. Viene un entrenador argentino que va a reforzar el staff técnico y pues la expectativa es superar la campaña que hicimos el año pasado.